hola amigos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a jugando ya el otro episodio del modo carrera aquí con dorados en el episodio de hoy vamos a jugando contra la clase contra santos y contra pachuca como pueden ver esa parte de la derecha y el sporting vendió al slimani ayudado mario y a patricio y está ya nos llegó nuestro informe aquí de nuestra cantera ricardo sánchez con un global de 56 ya con 18 años de edad y aquí rodolfo gallardo con un global de 42 con un potencial de 75 y vamos a liberar a estos dos jugadores bueno no sé acerca de este pero vamos a ver cómo progresa a ver si llegan que sea 60 aquí este jugador y aquí tenemos una lesión de jonathan la cerda que sufrió una conducción en el gemelo y estará fuera por siete días aquí ya llegó nuestro informe del reclutador que trajimos a saber aquí vamos a ver aquí a maximilian parker bueno no tengo los presupuestos pero vamos a cambiar eso ahorita vamos a ver el lutador aquí ven con joseo cuña vamos a ver a no la verdad no me interesan aquí ninguno de estos dos vamos a ver con el otro que ya no lo ya no lo che ya no lo llegué a a checar aquí vamos a ver ya no se puede ver pero está bien no hay ningún problema ya que ninguno de los dos así llamaba la atención la verdad amigo ya estamos aquí en el partido contra el a clase que está el mejor equipo defensivo nosotros contra con tijuana vamos a ver van a estar bueno aquí en nuestro estadio con todo nuestro cuadro titular aquí todos los jugadores que tenemos disponibles en esos momentos vamos a ver que la clase que está en la posición número 87 algo así no no me recuerdo bien ahí uy ahí se viene la clase aquí la tiene hay la garra y así la desvía y para mandarlo al tiro de esquina vamos a ver qué va a ser aquí arturito gonzález un central todavía la tiene aquí barragán va a patear nada vamos aquí con unas que rapidísimo no lo puedo aquí alcanzar álvarez hay dios mío las manos de ustari teniendo todo el arco libre la manda y dónde está ustari vamos a ver qué va a hacer aquí álvarez la va a centrar ahí está ya nos metieron aquí el gol el a clas ahí con un buen centro ahí de de álvarez aquí ahí está vamos a ver qué no marcó álvaro gonzález dos goles ya otra vez aquí la tiene daniel álvarez vamos a ver qué va a hacer aquí va a recortar se la pasó a barragán ahora va a centrar aquí otra vez a esta fernando arce vamos 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 a reola pásenla ya a chingado muy larga muy larga pero a no llegó ahí caray lío hay buen centro ay dios mío ahí salió bien feo y es y qué mala salida de 10 y gonzález ahí con un de un saque de mano de parte de nosotros ahí ay dios hay a cuatro goles allá en la temporada y para jefferson duque de la quía tiago puta madre poste pero se viene tiro esquina nada que vamos a dar aquí a por fuera y otra vez la tiene álvarez vamos a ver qué va a hacer va a patear a estado el arquero hoy aquí se la pasó a gonzález hasta el arquero vamos a ver qué va a seguir aquí arturito gonzález en este tipo de esquina nada y la agarra al arquero uy ahí está unos ahí está unos ahí está unos aquí tiene que estar el primer gol así es ahí está el primer gol vamos 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 agárralo wilson agarra el balón wilson ay pero no lo agarra está bien está bien ahí está que buen contragolpe aquí de parte de dorados que ya marcamos el 2-1 ahí está ya 2-1 ya estamos aquí ahí la tiene otra vez álvarez la va a centrar pero ya nada ahí la saca a guayo se vieron un saque un tiro de esquina vamos a ver qué va a hacer aquí ah no hay nos metería el tercer gol felipe baloy hay ya no me ha quedado el tercer gol ya 3-1 vamos a hacer aquí con arreola vamos vamos arreola vamos 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 pásala 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 vamos a pasársela aquí a severo mesa que si va a llegar si llega vamos a entrar el balón se viene tiro de esquina o no pero primero tocó aquí con la pelota en la mano vamos a ver qué se va la va a agarrar ah para que la agarró decidí sacar a todos mis tres delanteros que tenía enfrente y metí a rojas a charra y a iwobi allá enfrente vamos a ver cómo a ver si podemos aunque sea agarrar un gol más aquí ah ya es como pueden ver se acabó ya el partido contra el aclas un decepcionante partido de parte de nosotros que acabamos perdiendo 3-1 pero pues ya nada más que hacer aquí con esa derrota vamos ya con el siguiente partido ahí está Flores con C, Sánchez con B, González con D, Ochoa con C y al final ahí está Ogunas con una D bueno como pueden ver ahí vamos a estar ocupando nuestro cuadro suplente ya que nuestro cuadro titular todavía está cansado ahí del partido que jugamos contra el aclas que jugamos horrible pero vamos a estar jugando ese partido con nuestro cuadro suplente como lo repetí ya que están cansados ahí nuestro cuadro titular así que vámonos contra el partido y bueno vámonos aquí ya con el partido contra los Santos de Laguna así que vamos a tratar de convencer que si podemos aquí alcanzar una nueva victoria contra Santos tiene González, la va a centrar adiós defensa que no marca pa' nada esa defensa vamos a ver aquí la repetición, miren va a centrar solito, sin marca, nada defensa de dorados vamos a ver otra vez ya abajo en el marcador 1 a 0 vamos a ver que podemos hacer aquí con Rojas vamos a entrar el balón a Charra aquí en Mendoza que no lo pudo agarrar Joshua Abrago ahí está la defensa sacándolo y qué buen la agarró aquí Charra vamos, vamos Charra ah, la agarró Marchesin vamos a ver que podemos hacer aquí en este tiro de esquina vamos a centrarlo aquí ahí está el gol ahí está el gol del empate que fue el número 16 no sé quién es vamos a ver ahorita pero primero vamos a ver aquí la repetición qué mala salida ahí de Iván Ochoa o Iván Ochoa así es dos goles ya en esta temporada para Iván Ochoa vamos Charra vamos, 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 vamos pasa la pasa ay, aquí ahí, Chaua bueno, como vamos a ver qué hacen aquí en este tiro al centro no, sácala ahí está, como pueden ver su pantalla también sacamos a Flores y metimos al Dolbeck ahí en la delantera tirarla ahí ay, penal penal ahí está el penal sí, así es lo tocó con la mano vamos a ver qué vamos a hacer aquí con Charra que va a patear este tiro de esquina perdón, este penal vamos a patearlo aquí a la derecha ahí está el gol 2-1 ya estamos ganándole a Los Santos con gol de Charra por vía penal ahí está vamos a ver el penal vamos a verlo ahí está a la izquierda de el portero Marchesin vamos a ver qué va a hacer aquí la tiene Ravelo vamos a ver qué va a hacer aquí uy, 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 uy uy, poste ahí la mandó al poste Néstor Calderón ahí está aquí la tenemos ahí está ya se acabó el partido acabamos ganando el partido 2-1 ahora vamos con el partido contra Pachuca y bueno amigos ya estamos aquí en el partido contra Pachuca vamos a ver jugando nuestra casa de nuevo bueno, no jugamos contra Santos en su casa pero vamos a estar ocupando aquí a todo nuestro cuadro titular que tenemos a ver si podemos adquirir aquí otra nueva victoria que nos coloque ahí en el top 8 de la liga para estar en puestos de liguilla vamos a ver qué podemos hacer aquí nada, ahí se la quita la tiene Hernández vamos a ver qué va a hacer aquí nada, ahí la agarró bien a Guayo pero nada ahí se viene saque de manda saque de meta ahí para dorados ahí la tiene Hernández Pizarro vamos a ver qué va a hacer aquí Pizarro ahí lo bajó ahí con falta el defensa ahí de la cerda vamos a ver tarjeta amarilla ahí vamos a ver qué va a hacer aquí Bota en ese tiro libre oh Hernández vamos a ver qué va a hacer aquí uy cerca ahí pasó el balón vamos a cambiar vamos a patear aquí el balón con Karaglio vamos a ver qué podemos hacer aquí uy poste ah qué tiro libre qué golazo iba a hacer ahí de tiro libre Karaglio vamos a ver qué va a hacer aquí García vamos a ver si le llegamos no va a llegar y no va al tiro de esquina ahí está la repetición del tiro libre ahí está en el poste pegó vamos a ver qué va a hacer aquí en ese tiro de esquina Pachuca va a centrar el balón nada ahí la agarra el arquero qué bueno qué bueno ahí la tiene o unas vamos a ver qué va a hacer aquí unas vamos a hacer ahí está aquí está aquí está ahí está llegó primero ahí el conejo vamos a ver qué va a hacer aquí puta que la tiene la tiene pizarro ah chinga ahí lo metió gol Lozano que otra vez está mal marcado ahí si nadie que lo marque ahí va a ver ahí está solito 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 viene ahí defensa ahí está primer gol de la temporada para Irving Lozano vamos Wilson vamos Wilson agárrala llégale así es se llegó va a centrar el balón aquí ahí está el gol gol de Morelo ahí está que pone las oh no Tiago que pone las cosas ya uno a uno ahí está con un muy buen gol ahí de unas ahí está el gol del empate que lo marque aquí Wilson Tiago vamos a pasar aquí a Wilson Morelo vamos Wilson vamos Wilson vamos vamos ese es tu gol ese es tu gol ahí está el gol ya 2-1 le estamos ganando a Pachuca así es ya 2-1 con gol de Wilson Morelo ahí ya que alivio que alivio ahí está que buen recorte ahí de Wilson y ahí nada que hacer ahí para Conejo Pérez aquí la tiene otra vez Wilson Morelo ay no pero aquí otra vez la tenemos aquí con Wilson Morelo vamos a ver que va a hacer aquí Wilson vamos a ver aquí lo manda a saque de manos vamos a ver que va a hacer aquí Hernández que la tiene se la pasa aquí a Francisco Franco Jara pero nada ahí está bien la defensa ahí protegiendo vamos a ver aquí vamos a ver qué va a hacer qué va a hacer uy ahí la agarra el arquero bien aquí se la robaron vamos a ver qué va a hacer aquí otra vez uy ahí la tiene uy bien feo el partido de hielo vamos a ver qué va a hacer aquí en este centro nada nada ahí está como pueden ver se acabó el partido contra Pachuca acabamos llevándonos la victoria de 2 a 1 ahí vamos a ver cómo terminó después de estos tres partidos la tabla como siempre lo checamos así que vamos a ver y bueno ahí está la tabla después de ocho partidos estamos en la posición número 7 con 13 puntos ya en la parte de arriba está Tigres con 18 Veracruz con 17 está después Cruz Azul con 16 y en la parte de abajo de la tabla está Club León con 3 Pachuca con 5 Pumas con 6 y Puebla con 7 vamos a ver en el siguiente video vamos a estar jugando contra Querétaro contra Chivas y contra Veracruz ustedes van a estar en el siguiente episodio amigos gracias por haber checado el video del día de hoy espero que les haya gustado las dos las dos victorias ahí que tal vez en el partido contra Aclas jugamos horrible pero bueno ahí ganamos los últimos dos partidos espero que les haya gustado el video amigos y cuídense y nos vemos hasta la próxima